Como le comentaba, es toda una estrategia mediática del gobierno de Miguel Márquez. Carmen Martínez, muchas gracias por estar con nosotros. Carmen, pues toda una estrategia mediática de parte del gobierno de Miguel Márquez para salir a la defensa de un proyecto que él dijo es completamente privado, no compromete recursos públicos. Entonces uno no entiende cómo es que asume la exposición de todo un proyecto que se suponía, para empezar, el gobierno no tenía en cartera. No lo tenía entre prioridades. Se lo plantea Grupo México como una necesidad, pero después él asume la defensa de este proyecto como prioritario, o como si fuese prioritario. Entonces hay cosas que por ahí no cuadran. Y pues bueno, quedaron también muchas dudas. Platícanos un poco de lo que se vivió en el Teatro Estudio del Teatro Bicentenario. Sí, bueno, hoy fue la rueda de prensa, el evento del día, considerando las condiciones desde la convocatoria que se hace para la prensa en esta situación, al foro, el Teatro Bicentenario, los invitados, porque también hay que señalar aspectos simbólicos en el asunto de los invitados. Además del representante del Grupo México, de la representante jurídica del gobierno del Estado, estuvo el secretario de Obras Públicas, el gobernador Miguel Márquez y los modos. ¿Por qué? Porque como lo mencionas es importante resaltar la manera en la que tanto Miguel Márquez Márquez como el secretario de Obras Públicas, José Arturo Durán Miranda, salen a la defensa de este proyecto que ni siquiera fue realmente defendido ni explicado por el representante del Grupo México, sino que en realidad la explicación técnica corrió a cargo de José Arturo Durán Miranda y la explicación pues aferrada de el por qué si tiene que proceder este proyecto fue del gobernador Miguel Márquez, más no de la empresa, ¿no? El empresario se quedó corto, el representante del Grupo México se llama Javier Gómez, entonces él no precisó muchos datos, incluso se le hicieron preguntas específicas sobre diversos temas, sobre diversas cuestiones financieras y técnicas del proyecto y él no pudo aterrizar ninguna de estas. Creo que se queda muy corto en esta cuestión y bueno, la defensa férrea sale de parte del gobernador Miguel Márquez y José Arturo Durán Miranda. Correcto. Ahí estamos viendo cómo ellos asumen esa exposición. Sí, así es. El trazo o digamos la probable vía que se estaría siguiendo para la instalación de este libramiento, finalmente, digo, lo entendemos así, no es parte finalmente de un proyecto de gobierno, sino más bien de lo que propone el Grupo México. Así es. Entonces, ese es el primer detalle. Segundo, ¿cómo viste al gobernador? Yo creo que hay una parte importante aquí, desde el día de ayer cuando hablaba, no le apuesten al fracaso, ¿no? Cuando se le pedía la transparencia que requiere un procedimiento de este tipo. No le apuesten al fracaso. Esa fue su expresión. Hoy la tenemos ahí ya para consulta libre en esa entrevista. Es la entrevista completa que dio en Celaya. Digo, si se le puede llamar a la entrevista porque fue bajo mucha resistencia. Y aquí, de alguna manera, él sale a la defensa y en una actitud, primero, siento yo, digo, no sé cómo lo sentiste tú ahí en el lugar, en la exposición del trazo, él mismo aceptó que estaría conectando con el eje metropolitano. El eje metropolitano es una vía que sí está pagando el gobierno del Estado. Es decir, ahí ya se le está entregando la conectividad, un bien público con inversión pública a Grupo México. Incluso se toma en cuenta para este proyecto de libramiento un poco más de dos kilómetros del eje metropolitano que sobra ya, pues, hecha por el gobierno del Estado. Y también lo que quedó duda un poco, creo, para todos, es en este tramo que conecta el eje metropolitano con el libramiento asilado, si estos dos kilómetros también entrarían dentro de la cuota o no. Entonces, esto ya sería un impedimento para que quienes utilicen el eje metropolitano puedan hacerlo de manera gratuita en su totalidad como estaba proyectado desde el principio en el gobierno de Miguel Márquez. Entonces, también quedan ese tipo de dudas. Y, bueno, la actitud de Miguel Márquez al principio creo que fue... O sea, toda la rueda de prensa estuvo muy a la defensiva, pero cuando hace la explicación, utilizando el carisma que lo caracteriza, ¿no? Apostándole. Apostándole como a ser el gobernador carismático, a reiterar que... Que a estas alturas ya se propondría en duda qué tan carismático puede ser, ¿eh? Pues, a mí me sigue pareciendo carismático, la verdad. Expresiones como las de ayer ya no me parece tanto de carisma, pero, bueno, digo, si hubo un cambio de actitud real. Sí, hubo un cambio de actitud, pero a mí me parece importante como resaltarla desde el principio de la rueda de prensa donde él empieza siendo más amable a cuando empezamos nosotros a hacer los cuestionamientos que no nos quedan claros y entonces él empieza a defender a la empresa y a defender la determinación que tomó el gobierno del estado, ¿no? Al señalar que este es un proyecto que tiene que ir forzosamente porque de no ir compromete la movilidad de Guanajuato y que además él decide tomar la determinación pese a que su gobierno ya va a terminar porque no quiere dejarle broncas al siguiente gobernador, ¿no? Aunque noble. Sí, muy amable. Entonces, bueno, un poco a la defensiva al final, un poco también como yo creo que ya también es parte del cansancio propio del gobierno aburrido, no tan cercano como siempre es, no tan amable como siempre es. Pero, bueno, ahí está la actitud. También José Arturo Durán Miranda de pronto respingaba. Ellos respingaban más que incluso el empresario, ¿no? El empresario pues nada más decía, no, esa información no la podemos dar porque eso compromete nuestra inversión. O sea, como el pretexto en el que se escucha. Aquí hay una parte importante y son los datos concretos y yo creo que sería muy importante contrastar en la misma crónica, contrastar la información y que los datos que dio José Arturo Durán Miranda en aquella rueda de prensa la semana pasada cuando asumió primero este tema y lo que toma ahora. Hay cosas que se repiten, digo, el asunto este de la concesión directa tiene que obedecer a una solicitud directa de Grupo México. Así es. Ellos, y yo creo que es la parte importante de lo que recalca Arturo Durán, es un proyecto, es una solicitud que la empresa entrega al gobierno. No era una obra que se tuviera en cartera, que se tuviera como prioritaria o que se tuviera intención de llevar a cabo en los próximos meses o años. Entonces, Grupo México por iniciativa detecta la necesidad. Esto lo presenta ante la Secretaría de Obra Pública y Obra Pública delibera si se puede o no se puede. Así es. Ellos en su análisis dicen, bueno, no compromete recursos públicos, entonces sí se puede. Y entonces usan una ley de concesiones del Estado de Guanajuato que dicho sea de paso, Carmen, lo informábamos hoy en la mañana en la nota principal del día. la legislación le permite de manera libre al juicio del gobernador conceder una licitación, conceder, perdón, un proyecto, una concesión directa a una empresa de manera directa a su juicio. Dicho, ni siquiera la ley estipula si se requiere un organismo para analizar el proyecto. Habla de una instancia correspondiente, nada más, y a juicio del gobernador se puede soltar por decreto un proyecto de este tipo de manera directa. Pero esas cuestiones que tú mencionas incluso ellos ponen como una ventaja porque en reiteradas ocasiones repiten que es una concesión única en el país por el tipo de concesión que se está dando y porque ellos argumentan que al provenir todo el recurso del empresario, es decir, en este caso la filial del Grupo México, incluso para pagar los predios por donde pasaría esta obra, el gobierno del estado no corre ningún riesgo, o sea, las finanzas públicas están totalmente sanas, ellos dicen, no van a correr ningún riesgo en caso de que la obra vaya mal, todo el riesgo lo incluye el empresario y bueno, lo que precisan ellos es que una vez que se termine de pagar el monto estipulado por la empresa para hacer esta inversión que se calcula en 2.243 millones de pesos, el cobro de la caseta ya sería mitad y mitad del beneficio, mitad de beneficio para la empresa mitad de beneficio para el gobierno. ¿Calculo que no pudieron precisar? Que no pudieron precisar porque ni siquiera te dan el aproximado de cuánto va a costar la caseta, ¿no? Es un tramo de 18 kilómetros, en realidad es un periodo muy pequeñito, pero no pudieron precisar este costo y bueno, le preguntamos al representante del Grupo México, Javier Gómez y no pudo dar este dato, si te parece, vemos... Vamos a ver la primera intervención de hecho del representante del Grupo México, ¿cuál es su nombre? Javier Gómez. Javier Gómez, ¿él es representante de México Proyectos y Desarrollo? No, de Grupo México como comentario. Grupo México. representante legal de Grupo México. Correcto, vamos a ver su primera intervención. Si entendí bien, la pregunta era ampliar el tema en qué se ha basado para tus estudios y bueno, en esa parte como lo comentaba yo al inicio, desde luego hicimos internamente, habiendo detectado una oportunidad, vimos esta parte de colectividad, vimos esta parte de posibles flujos y vimos esta parte de oportunidad pues de desarrollo de esta red que pudiera dar este complemento a esta zona en la región, con la presencia que tenemos y desde luego tomando en consideración las condiciones favorables que tiene el Estado para entender. ¿Puedo compartir si estarían después en la presencia de 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 la presencia? Bueno, muchos de los estudios son los que tienen un anexo, los anexos pues del propio título de concesión que estarán seguramente dedicados en un momento seguramente y otros son de carácter digamos interno de empresa de su evaluación de la empresa Bueno, habla de dos estudios uno que tiene la empresa y otro que está en los anexos del título de concesión ese es el que dice que estará para consulta Sí Estará para consulta pero no sabemos realmente vamos la digo no lo podría decir como veracidad pero no sabemos qué tipo de estudio qué elementos qué elementos tiene y qué elementos tiene otro es una parte importante porque creo que es la primera evasiva importante que tiene la misma empresa que me hace pensar que Carmen no tenían ellos la intención de salir al público y aclarar la situación Yo creo que no tenían esta intención y más adelante si te parece lo platicamos respecto a la actitud del representante del Grupo México al señalar a mí me dijeron que iba a hablar solamente de esto como dando pues sí a entender que no que se vea pactado cierto tema pacto y pauta Así es Bueno, más adelante Carmen también tiene que ver el asunto de los costos estamos hablando de un proyecto de dos mil doscientos millones de pesos de acuerdo a las cifras que dio a conocer Arturo Durán que es la que le da a conocer Grupo México es un costo global tomando en cuenta la liberación de vía bueno la liberación de vía finalmente dentro de una carretera cuando se va a construir siempre se calcula dentro de las inversiones que se requieren no se hacen dos cálculos entonces dos mil doscientos millones para más o menos dieciocho kilómetros son diecisiete punto cuatro bueno hablamos más una estimación aproximada de ciento veintidós millones de pesos por kilómetro lo que le haría la carretera más cara de México en este momento de las concesionadas la más cara de México este y es algo que también salieron un poco al capote no sí bueno al principio tanto el representante de Grupo México no quiso hablar sobre los detalles del costo mencionando que al ser un tema que está todavía corriendo por el asunto de la compra de terrenos que no pueden hablar más al respecto que no podía precisar exactamente el cálculo de por qué el costo de la obra pero ya estaba tomando en cuenta todas las cuestiones de manera integral para desarrollar el proyecto y el que se le da la defensa fue José Arturo Durán Miranda de una manera un poco creo que aguerrida al mencionar que yo estaba haciendo o que estábamos haciendo porque yo le pregunté justamente esta cuestión por el cálculo que tenemos en la nota de portada del día de hoy con la que amanecimos que hablaba de los ciento veintidós millones de pesos y decía que hacemos un cálculo equivocado porque no va a costar ciento veintidós millones la construcción como tal por kilómetro ya que ese recurso viene o engloba el derecho de vía y otras cuestiones como construcción de puentes de pasos a nivel que ocupa la vialidad entonces que estábamos desvirtuando ahí esa cantidad bueno cálculos son globales están tomando en cuenta tanto la construcción como la liberación de la vía tenemos por ahí las palabras bueno la evasión primero del costo que le cuestionan al representante de Grupo México y después tenemos este la parte del secretario de la República pero si te parece primero escuchamos la respuesta del representante de Grupo México sobre el costo de la vialidad ok bueno el tema de la inversión está publicado en el título de concesión que es público y autor conocido yo mencionaba hace rato en qué se compone todo el tema de la inversión todas las cuestiones que los elementos que compone esta inversión el desarrollo del proyecto ejecutivo la liberación del derecho de vía supervisiones externas etcétera la construcción del propio alivamiento una serie de elementos en cuanto a la parte que le va a tocar si son dos mil doscientos cuarenta y tres millones de pesos y la utilidad dependerá del flujo que tenga la autopista es decir el número de vehículos que suban conforme a los años y tal hay estudios y ahí están los estudios que se prepararon son los estudios que se hacen estimados de flujos que va a tener y eventualmente se tendrá de vehículos que pasen y son demandas elásticas la estimación de la seguridad esa parte hay un tema de lo que es el tema de derecho de vía y el tema financiero queremos evitar como está en el función del proyecto no podemos dar detalles se van a publicar los documentos sin lugar a dudas el tema público pero ahorita para evitar precisamente especulación y negociaciones que sean en detrimento del propio proyecto no podemos dar esta información en este momento pero está la información general de todo lo que se puede bueno ahí está Carmen y ahora bien pasemos a otro punto importante vamos todo este tema salió a relucir en el diario Correo el diario Correo que finalmente es propiedad de la familia Villanueva Santiago Villanueva en este caso Pablo Villanueva su hermano mayor que es cabeza del grupo vice grupo constructor que por cierto fue subcontratado para hacer el entronque a la carretera Salamanca este que está en proceso en el Timoteo Lozano conectará con la León Salamanca en esa vialidad se están haciendo unos grandes puentes en esa parte y el grupo vice fue subcontratado por el grupo México cosa paradójica el tema es que el grupo bueno el periódico Correo es el que finalmente saca el tema no es un tema menor de hecho por eso nos hemos sumado informativamente es un tema que tiene mucho peso por el método que se utilizó por parte del gobierno para asignar esta obra pero hoy reveló algo importante José Arturo Durán Miranda sí porque él pues ahí explica totalmente que este proyecto el proyecto que aceptaron del grupo México ya había sido presentado por otra empresa él no dice literalmente que empresa pero tenemos entendido que es esta empresa vice un grupo además guanajuatense en donde le plantean el proyecto de este libramiento a Silao pero pues en estas las circunstancias que presenta o que ofrece el grupo vice a comparación con el grupo México pues no eran de tanta conveniencia del gobierno del estado porque el grupo vice pretendía que fuera un proyecto de participación donde hubiera participación también con recurso público una app una app una asignación público-privada sí entonces pues que tuvieran como esta participación de dar y dar y el gobierno del estado descarta este proyecto que según lo que contó José Arturo de las Mirandas que se los representaron alrededor de hace dos años pero también luego a mí me causa un poco de duda suspicacia suspicacia también porque lo presentaron hace dos años lo desechan el gobierno y ni siquiera este proyecto lo tienen en cuenta dentro de la cartera para ejecutar durante este sexenio y finalmente llega la propuesta de Grupo México y ellos sí la aceptan y la avientan aunque están a punto de terminar el gobierno de Miguel Marques entonces es raro pero pues vamos a escuchar lo que menciona José Arturo de Iván Miranda sobre esta propuesta que hizo previamente el Grupo Vice adelante hace un par de años un poquito más de dos años se ofertó se estaba analizando por otro grupo local precisamente generar un proyecto similar o igual un proyecto similar donde en este proyecto presentado el gobierno del estado en el análisis financiero que hizo este grupo local se comentó en sus resultados que la concesión no era viable financieramente en los análisis de este grupo y presentó una segunda propuesta con un PPS donde ofertaba precisamente que para su realización se tomaran los activos de la autopista Guanajuato Silao entonces ¿cómo íbamos a tomar los activos de una autopista precisamente para poder construir otra obra de infraestructura? entonces se desechó esa propuesta hace un poquito más de dos años y en esa propuesta se incluía que el estado tendría que adquirir el derecho de bien entonces se desechó esta propuesta nosotros nos enfocamos precisamente a concluir el eje metropolitano que es el compromiso público que hizo nuestro gobernador de concluir el eje metropolitano que ya estamos a punto de concluir y llega Grupo México presentando una nueva oferta diferente con un esquema totalmente diferente que ya lo presentamos ahorita y por eso se tomó la decisión donde el gobierno del estado y al estado no le va a costar ningún peso de erogación pero si le va a obtener beneficios inmediatos con una nueva obra de infraestructura bueno ahí está la justificación de José Arturo Durán dos grupos dos constructores dos formas de presentar un proyecto pero lo que llama mucho la atención finalmente son las formas como estas empresas al final reciben esa información porque esa información que está ahí encarpetada que está en los institutos de planeación ya sea el instituto de planeación del estado de Guanajuato o el instituto municipal de planeación urbana de Silao finalmente están ahí están en cartera y en este momento surge un gran interés por las vialidades precisamente que se están construyendo en este momento en Guanajuato tanto el eje metropolitano como por otro lado la carretera la autopista León-Salamanca son dos vialidades que evidentemente se vuelven un atractivo para este tipo de inversiones privadas y evidentemente para empezar a establecer peajes para precisamente lo que mencionaba Miguel Márquez la posibilidad de elegir una u otra vialidad bueno en esa capacidad de elegir para darle viabilidad a la elección de un automovilista pues bueno está finalmente la necesidad de pagar un peaje para poder circular de una vía a otra y finalmente digo son obras que más allá de si son necesarias o no el actuar del gobierno la forma en la que se asignan esas obras son las que llaman poderosamente la atención y que evidentemente son esquemas que no son transparentes así es pues bueno bueno después de la rueda de prensa Carmen para finalizar tuviste un contacto ahí con el representante de Grupo México sí quisimos entrevistar ya de manera individual al representante de Grupo México para preguntarle sobre la venta o la compra de terrenos ya si están adquiriendo derecho de vía más o menos cuál es el costo que están pagando por metro cuadrado y él no quiso responder mencionó que había tenido un acuerdo con el gobierno del estado para participar únicamente en la rueda de prensa únicamente con ciertas cuestiones entonces no quiso hablar con nosotros llama la atención su actitud vamos a verlo la solicitud para hacerlo el año pasado si el año pasado no es octubre perdón terminó la rueda de prensa pero pues ustedes pueden hacerlo hacerlo creo que esto no estaba yo contemplado y hay temas que no puedo controlar más allá de lo que dijimos en la rueda de prensa pero el título de concesión si lo viene y es público viene el público ahí está el título de concesión y en este momento esos temas en particular no puedo dar los consejos porque están en ejecución bueno nada más ya están con la compra todavía no terminan están en ejecución ahorita del proyecto pero entonces hay algunos terrenos que se cuentan están en ejecución perdón un segundo bueno presencia muy a contrapelo ahí del representante del Grupo México y tenías una lectura importante Carmen sobre la presencia de líderes empresariales si esto llamó la atención desde el principio en la rueda de prensa se pusieron tres mesas en la mesa central estaba en el sentado el gobernador Miguel Márquez los representantes del Grupo México la representante legal José Arturo Durán Miranda y en las mesas laterales estuvieron presentes algunos empresarios y eso pues me llamó la atención porque dije esto es como parte a lo mejor de decir miren ellos están respaldando la decisión que estamos tomando tal como pasó con CEMIC que salió a decir que ellos respaldaban esta concesión bueno pues al final nos acercamos con algunos de los empresarios en particular con José Arturo Sánchez Castellanos quien es el representante del Consejo Coordinador Empresarial y él aclaró que acudió porque recibió una invitación de parte del gobierno del Estado para que ellos pudieran escuchar la explicación de la obra y que al final se daría una rueda de prensa entonces él dice que creyó que de manera pues conjunta o privada nada más algún sector de empresarios les iban a presentar este proyecto y que posteriormente pues se daría la rueda de prensa y ellos se podrían quedar o podrían ir si quisieran pero que al final cuando llegan lo sientan ahí y ellos dicen bueno pues que yo me estoy enterando apenas de esta cuestión entonces él menciona que no hay un apoyo de parte del Consejo Coordinador Empresarial incluso critica algunas cuestiones que no se pudieron puntualizar como todas las dudas que dejó el representante legal del Grupo México y menciona que bueno si se tiene que dar más claridad en este asunto y en esta entrega de concesión porque aunque legalmente a lo mejor si es un asunto que si tiene sustento pues tampoco la manera en que se está haciendo es la adecuada Correcto legal no necesariamente legítimo vamos a escucharlo recibimos una invitación para asistir a una explicación del proyecto y que iba a culminar con rueda de prensa lo cual obviamente nos daba la oportunidad de poder preguntar poder este resolver las dudas que podíamos haber tenido para nosotros queda claro que algunos aspectos en este proyecto queda claro que está permitido está dentro de la ley no tiene vicios de ilegalidad siempre hemos manifestado que si bien es cierto que no le va a costar ningún centavo al gobierno del estado es igualmente importante que se garantice que siempre va a haber una vía alterna gratuita y de la misma calidad de manera que el uso de esta autopista sea total y absolutamente opcional que no puede ser obligatorio ni puede de ninguna manera obligarse a transitar por ella para llegar a cualquier punto del estado de Guanajuato aparentemente en el plano que ponen ahí habría un pedazo que tendría uno que tomar de cuota si quisiera tomar el eje metropolitano por detrás nos queda claro que por la parte de la autopista que actualmente ya tenemos no habría problema pero si quisiéramos tomar el eje metropolitano por atrás por lo que se ve en el plano habría un espacio como de dos o tres kilómetros que serían de cuota lo cual no sería aceptable tiene que ser todo gratuito si eso se garantiza y el que transita por esa autopista lo hace de manera voluntaria pues bueno pues esa ya es su decisión lo que tampoco nos parece permisible en un evento de esta naturaleza con un gobernador es que la empresa venga y tenga información que no está disponible eso no es aceptable digo como empresarios nadie va a empezar un proyecto de esta naturaleza de esta envergadura si no sabe exactamente cuánto incluso va a costar la caseta no se va a aventar ningún grupo de este tamaño un proyecto sin saber cuál es exactamente el aforo cuánto va a ser la rentabilidad a cuántos años eso me parece que es muy desafortunado que se haya venido a presentar esta persona que no conozco pero que no traiga esa información aquí al que ponen entre hechos al gobernador que por más que insiste que es algo que es transparente que parece ser que sí lo es pues este tipo de formas pues no ayudan ya habíamos dicho que efectivamente ustedes ya lo comentaron que la fecha de la publicación también levanta suspicacias entiendo que el periódico oficial tiene ciertas fechas pero el periódico oficial no se maneja solo tampoco que no me vengan con que alguien no puede decirle publica tal o cual día x oye cosa no es un órgano autónomo es un órgano que depende totalmente del ejecutivo con la explicación que dio la empresa de ninguna manera yo creo que nadie o sea cualquier proyecto que va a costar a los ciudadanos por transitar en este caso tiene que decir cuánto va a costar o sea no puede venir alguien a decir aunque sea el sector privado que no hay información disponible todavía eso no puede ser yo no sé si el gobernador ya sabía o no pero eso no puede ser aceptado bueno interesantísimo el punto de José Arturo Sánchez Castellanos Carmen muy interesante porque habla y de hecho lo dice con mucha certeza una empresa de esta magnitud no viene vamos no da paso sin guarache claro y menos con una cantidad de inversión de dos mil millones de pesos tienes que tener certeza del negocio no vas a venir a regalar dinero y ni siquiera también debes tener como la proyección del beneficio y también preguntamos nosotros de más o menos cuánto sería el beneficio por el cobro de caseta más o menos el beneficio anual no tenía ni idea entonces importante también el candado que menciona garantizar que no se tenga que tomar de manera obligatoria una vialidad pública mediante una carretera de cuota eso es importantísimo porque habla finalmente de la conectividad del eje metropolitano después de la carretera San Felipe donde hasta ahorita está esta y en la que se toman las vialidades hacia Silao o hacia San Felipe a partir de ahí ya es una carretera prácticamente turística va hacia Cristo Rey entonces realmente la conectividad la logística desde el transporte empresarial pues no utilizará esa vialidad utilizará en todo caso o tendrá que utilizar el libramiento que en este caso se está considerando con cuota Carmen pues muchas gracias a ti Javier buenas tardes bueno esa es la información hasta el momento vamos a seguir muy atentos de lo que surja durante el día y sobre todo de las expresiones que haya y porque hay un tema también importante la legislación local que tan moderna es una ley de concesiones que permite que libremente el gobernador pueda por decreto concesionarle de manera directa una carretera a un grupo empresarial habría que ver que esquemas son los de vanguardia a nivel nacional e internacional porque no vamos a ver que nos dicen en lo subsecuente los diputados vamos a mensaje regresamos vamos a ver